Jugadores que denunciaron a la entidad ante la AFE, reclamando las cantidades adeudadas de la temporada pasada. Un derecho legítimo de todos ellos para asegurarse el pago y al que acudió toda la plantilla salvo un jugador. José Ra, el jienense explica sus motivos. Pues yo creo que a lo mejor tiran más de corazón que de cabeza. Al ser la próxima temporada la décima en la que estoy y la confianza que tengo en los directivos de que van a sacar la situación. Yo creo que esos factores son los que han determinado la decisión. En este sentido en el club se es optimista y manifiestan que tienen una solución para que el Real Jaén no descienda federativamente. Manejan dos alternativas y pretenden que se haga el pago antes de la reunión de la Comisión Mixta el 22 de junio. Sí, salvo que la atástrofe está solucionada y se va a efectuar antes de que se reúna la Comisión Mixta para evitar que tengamos el descenso administrativo. Las soluciones se han buscado hasta encontrar una que cuadrase y que permitiese de manera legal afrontar los pagos con total garantía. Que es lo que dijimos. Entonces en el momento que la hemos encontrado y que ya la estamos básicamente ordenando, pues llegará en los próximos días a ejecutarse los pagos a cada uno de los profesionales. En cuanto a la parcela deportiva, a pesar de los desencuentros de la semana pasada, en el club mantienen que les gustaría contar con los tres capitanes, Santi Villa, Quesada y Nando. Te diría que con Nando todavía no hemos materializado, pero con Santi conozca si hemos tenido una primera toma de contacto ya, incluso en algunos casos muy concretos, y con Nando nos sentaremos y vamos a intentarlo. Luego ya las circunstancias mandarán, pero vamos a intentar que ellos sigan. Gracias. 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 Gracias.